Vamos realizando, haciendo una organización retrasada y una radiación con la topografía, marcando bien, midiendo exactamente lo que vamos a hacer, qué vamos a cortar, qué vamos a movimentar. Del contrato 004 del 2022 que tiene como objeto la reposición de alcantarillado, realización de colectores de aguas lluvias, obras de mitigación de alcantarillado y obras complementarias en el sector de Jaiper A, habla el contratista, que si bien ya cumplieron con la socialización del proyecto hace dos meses aproximadamente, aún no se inicia con la obra, lo que ha generado muchos interrogantes y descontento en la comunidad. Nosotros en este momento nos conformamos en una veeduría por las inconformidades que tenemos, ya que desde febrero hicieron la socialización del proyecto, pero era pavimentación, ni el kilómetro, como 427 metros desde febrero, y esta es la hora que no ha comenzado, entonces las inconformidades de toda la comunidad. Como institución educativa pues siempre sufrimos muchas dificultades con la vía, porque toda la tierra cada que llueve rueda y todo se mete al colegio y nos inunda el colegio, cada que hay lluvia el colegio se inunda con piedra y tierra, se tapan las rejillas, se ha inundado rectoría, hemos perdido libros, hemos perdido documentos, estamos como en esa espera y confiando en esa propuesta que nos socializan desde el mes de febrero. Cada que se inicia una obra no se lleva a su feliz término, se ilusiona la comunidad como pasó con toda esta comunidad de este sector, con esta pavimentación, y mire, ya después de dos meses sin iniciar la obra, da tristeza realmente este pobre municipio como ha sufrido durante estos cuatro años de administración. Las partes tienen obligaciones particulares, empresas públicas de Urrao como contratante realizar seguimiento al proceso de ejecución, el contratista por su parte deberá presentar actas parciales mensuales de ejecución de la obra, previstas en el contrato que tiene tiempos de ejecución de siete meses, a través del convenio interadministrativo, en este caso municipio de Urrao, empresas públicas y el contratista SIC-SAS. Efectivamente se han presentado, digamos, unos retrasos en el inicio de la obra. No quiere decir que no se vengan realizando algunos estudios topográficos, pero este retraso en el inicio de la obra obedece básicamente a dos situaciones. La primera es de tipo técnico. Estamos verificando unos temas dependientes para unos temas de unos colectores, unos temas de un alcantarillado y un tema dependiente de la futura conformación de la vía. Entonces este tema técnico con el diseño lo estamos verificando antes de iniciar en campo. Lo segundo también obedece a un tema de recursos, porque estos recursos no son con recursos ni propios de la administración municipal, ni propios de empresas públicas, sino que son con recursos de regalías. Y estos recursos de regalías para su desembolso requieren de unos sistemas más tecnificados, porque esos desembolsos todos los hacen desde Bogotá. Los costos directos de la obra que en lo ocular no tienen adelantos hasta ahora son de 1.901.372.772 pesos, con imprevistos que hacen referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y funcionamiento permanente del proyecto por 570.411.832 pesos, otros pagos por un valor superior a los 28 millones que suman un valor total del contrato de 2.499.994.315 pesos.